¿Te gustan los huevos? Mmm, yum. ¿Te gustan las palomitas? Sí, me gusta. ¿Te gustan los huevos con palomitas? Mmm, yeah. Yak, yak, yak. ¿Te gusta la pizza? Mmm, sabrosa. ¿Te gusta el batido? Sí, me gusta. ¿Te gusta el batido de pizza? Mmm, yeah. Yak, yak, yak. ¿Te gusta la manzana? Mmm, me gusta. ¿Te gusta el pastel? Sí, me gusta. ¿Te gusta el pastel de manzana? Mmm, yum, yum, yum. ¿Te gusta el chocolate? Mmm, me encanta. ¿Te gusta el brócoli? Sí, me gusta. ¿Te gusta el chocolate con brócoli? Mmm, yeah, yeah, yeah. ¿Te gusta la sandía? Mmm, jugosa. ¿Te gusta la sopa? Sí, me gusta. ¿Te gusta la sopa de sandía? Mmm, ugh. Yak, yak, yak. Todos. E, no. BOOOOO! TAPIU刹 par proteja. E, no. Ni, ni. Gracias por ver el video.